Buenas tardes. ¿Hacia dónde os dirigís? Vamos a pasar la noche al refugio. ¿Al refugio? ¿A pasar la noche? Yo que vosotros no iría hacia allí. Cuéntanos la historia del refugiado. Cuenta la leyenda. Una mujer apareció muerta a las puertas del refugio. Esto es una bocilga, tío. Joder, calladlo ahí fuera, tío. ¿Qué coño es esto, tío? Tiene que ser una broma. Que no, que no. Entonces tenemos que ir a buscarle. Ya se ha ido. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.